Estas imágenes fueron proporcionadas por los miembros de la Asociación Vida Nueva, que se dedican a reciclar los desechos del Centro de Transferencia, ubicado en el norte de Quito. Allí se observa la cantidad de basura acumulada y maquinaria dañada. Esto provoca que ellos no puedan realizar esa actividad. No tienen el sistema operativo de maquinarias para poder desalojar la basura como ha venido haciéndose normalmente. Sin embargo, esto está desde el mes de noviembre. Esto viene una situación desde el mes de noviembre, una irregularidad para que los compañeros puedan trabajar. Han pasado ya al menos cinco días desde que no les permiten el ingreso. Están desesperados, pues ellos lo que reciclan lo venden a diario y llevan ese dinero a su familia para la comida. Tenemos niños estudiando, todos los compañeros. Necesitamos algo de dinero para poder subsistir, señorita. Pero no es lo único que les preocupa. La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMPHIRS, cada cinco años renueva su convenio para que los 256 recicladores de Vida Nueva realicen esta actividad. Y fue en enero que solo le renovaron por seis meses. Aseguran que se debe a que subirán una licitación para que otras asociaciones participen. La mayoría son de la tercera edad, los otros son de 50 años, hay muchachos que trabajan 20, 30, de 30 años. Nos perjudican a todos, o sea, no solo a mí, sino es a toda la familia que tenemos que nos esperan en la casa. Lady Lanalia Ledes me informó que varios concejales no permitirán que esto ocurra. Ya se pidió que los recicladores comparezcan en dos semanas. Nosotros no podemos entender lo que es amanecer, comer, vivir en estos botaderos tan grandes y de ahí tener que sacar un sueldo aproximadamente básico. Y así ellos aprecian su trabajo porque sus modos viven y de su trabajo viven. Y esto, si pretende quitarles del municipio de Quito, es sido tajante. No lo voy a permitir. Mientras que la exsecretaria de Ambiente, Marianela Yrigoyen, afirma que lanzar una nueva licitación no soluciona los problemas y que se debe trabajar en crear espacios seguros para los recicladores. Yo he propuesto una estrategia de sociedad, municipio y los recicladores. Claro que sí, con la empresa privada también, pero no les interesa. Para conocer cuándo podrán ingresar al centro de transferencia y saber más sobre la denuncia de la licitación, intentamos comunicarnos con Lemgirs. Pero nos informaron que las autoridades tienen una agenda llena hasta el próximo jueves. Fernanda Ceballos, 24 Horas.